Espero que estés muy bien. Le estoy grabando este video porque hay personas que me han escrito preguntándome cómo se suscriben a mi canal de YouTube, que no saben cuál es el proceso. Otras personas me han dicho, no, no me suscribo a tu canal de YouTube porque no tengo cuenta. Y precisamente para tú suscribirte a un canal de YouTube, tienes que tener una cuenta de Gmail. Pero es bien fácil. Esto no te toma mucho tiempo y te voy a demostrar cómo hacerlo. Mira, primero que nada vamos a buscar YouTube, ¿verdad? Vamos a entrar a la página principal de YouTube. Te van a salir ahí muchas cosas. Pero en el search, aquí en esta área, vas a escribir lo que estás buscando, que en este caso es Talento Real. Como el canal se está moviendo muy bien, pues ya ustedes saben que va a salir rapidito como primera opción. Y aquí van a entrar al canal de Talento Real. Esta es la página principal de Talento Real. Y en este botón rojo que está aquí a mano derecha, que me están viendo pasar el curso la hora por encima, ahí es donde usted le tiene que dar para suscribirse al canal. Le da subscribe y te va a preguntar que si tú quieres hacer sign in, le dices que sí. Le das ahí encima de sign in y automáticamente te tira a esta plataforma principal donde tú puedes acceder. Yo puedo accesar con cualquiera de estas cuentas. No tienes tu cuenta, le das ahí y automáticamente entra tu password y entra. Si no tienes cuenta con Gmail, aquí donde dice Use another account, ahí le vas a dar encima, le vas a dar click, te tira aquí a esta otra pantalla y le das Create an account. Y ahí te dice for myself, para mí mismo, para mi niño, tú manage el business y lo haces como tú quieras. Vas a contestar una serie de preguntas, vas a poner un usuario, vas a poner un password y entonces creas una cuenta y automáticamente te puedes suscribir al canal. Es bien fácil, no te toma ni dos minutos y así te puedes suscribir a mi canal si no tienes una cuenta. Si no, es como ya le expliqué, muy fácil, entran a YouTube, ¿verdad? Y en YouTube van a escribir Talento Real y le van a dar a este botón rojo que dice Suscribe. Y agradecido por ese apoyo que nos brindan, nos pueden enviar sus preguntas también a través de los comentarios de este mismo video. Gracias.